¡Suscríbete al canal! ¡Digno, pero digno! Digno, digno hasta el fondo. Y la pobre Alesia que creía que en Madan iba a encontrar en algún momento algo. La mujer se vestía porque dijeron, vamos a hacer pinkies. Eso le dijo Francesca. Y cuando iba así, volteaba y la Francesca estaba en otro. ¿Cómo te vas a poder ganar así a Lijastra? No está colaborando la Noni. Ella está pensando como en el pasado. Está muy sumergida en el pasado. Pegado estaba yo. Vamos a ver. Cada capítulo de El Fondo y Sitio está más interesante y divertido. Nadie sabe, ni la propia Charito, a qué se dedica Coqui. Para Pepe y Tito, es un tipo exitoso. Tienes cita de chamba. Así es. Yo siempre estoy chambeando. Aunque no parezca, siempre estoy chambeando. Es más, ahora mismo, así como jugando, literalmente como jugando, le voy a vender una poliza de seguros a unos clientes ahí. Te creo, te creo. Tú naciste con el don del floro. Y para vender lo que sea, es lo único que necesitas. Así es. Por eso te admiramos, Coqui. Tú siempre sabes estar en el momento preciso. Y no estar tan bien. ¡Una brumita! Bueno, los dejo. Deséame suerte. No, no la necesitas. Tú naciste parado, Coqui. Adiós, muchachos. Adiós, adiós. Adiós, adiós. ¿Copari? ¿Chambeamos o chupamos? No, chambeamos, hermano. ¿Qué, no? Sí, sí, sí. Llamo, llamo. Llamo, llamo. A ver, todo Barranco, Santa Beatriz, la Nueva Loma. A ver, sube, sube, sube. Pagando con sencilla, que recién estoy empezando. ¿Tiene sencilla, no? ¿Tiene sencilla porque no tengo sencilla? Sí, sí, sí. Luego de lo mal que lo trató Alesia, Jaimito ya no es el mismo. El menor de los González está decidido a olvidarla. No me interesa. Yo le prometí a mi hermano que la olvidaría y lo haré, Peter, lo juro. Ahora, cada vez que me la cruce, la miraré con desprecio. Peter, justo te estaba buscando. Ya. ¿Sabes? Pienso abrir la bodeguita, pero no tengo mercadería que vender. Quisiera que me aconsejes. ¿Me acompañas un ratito? Bueno, vamos a ver y ahí nos inspiramos. Vamos, vamos. Ya, vamos a ver, muchacho. Ahí está ese chiflado. Te botas como si fuera buena merca. Espera, ¿qué me dijo? ¿Por el tipejo del frente me está despreciando? ¿Por eso me faltaba? Yo soy el único que quiere conquistarla. ¡Aaah! La más bella, pinta, alcanzable que todos desean. No hay en el mundo nadie como ella. Me tiene atrapado, no lo puedo evitar. No puedo escapar. La más bella, desde que te vi, no te dejó de mirar. Perfecto. Era justo la cara que quería poner. No pensé que iba a salirme. No lo puedo evitar. No puedo escapar. Quizás exageré un poco. Nada de arrepentimiento, Jimmy. Tu gesto de desprecio es un chancal comparado con la cara de asco con la que te miro. Pierre se mete a la habitación de Peter. Quiere ver qué tipo de documento se esconde. Esperaba que el brazo derecho de doña Francesca regresaría tan pronto. Obvio, con llave. No podía ser de otra manera. No podía ser de este applaudido. No podía ser delaental la cara fácil de de dormir y estarán. that'sstyleagram. Y yo puedo ibu. No podía ser de la altura footing. Que no podía ser de la misma manera. Aunque que te不要ar esa manera. ¡Gracias! ¿Pero? Voy, madame Estuvo cerca Llegó a Montalbán Intentó ser un padre ejemplar Pero Alesia lo hace aterrizar Hija ¿Puedo pasar? ¿Para qué? ¿Para hablar? Papá, nosotros nunca hablamos Tienes razón Hasta mañana El chef sabe en qué papel actúa mejor Y como esposo de Madan, a veces se le van las ganas Tenemos una magnífica relación ¿Te dijo algo de mí? Por supuesto Me dijo que eras una mujer espectacular Y que esperaba aprender mucho de ti No te creo Yo nunca miento Me gustaría ir de compras con ella Ah, es su pasatiempo favorito Le va a encantar ¡Hasta mañana! ¿Cómo que hasta mañana? Ah, la noche, hijo Mi amor Por Dios y por la plata Teresita sigue obsesionada con Estefanía Intentó concientizar al pequeño Richard Wilkinson Jr. La Estefanía es una estafa ¿Quién te has creído para tratar así a mi hijo? ¿Perdón? Te has comportado como una niñita ingreída, soberbia, hijita de papá Oye, señor, es su hijo el que no me deja en paz Ay, yo quisiera que mi hijo se interese en ti Cálmate, chavo No me calmo nada, doña Francesca Esta niña es una soberbia Es bella, no lo vamos a negar Pero mi hijo se confundió Pensó que era extranjera Es demasiado sensible e inteligente Para fijarse en una niña hueca y superficial como tú Usted no me conoce y no tiene derecho a insultarme No, no tienes derecho Ella no tiene ningún derecho a creerse superior Por el hecho de tener dinero O ser millonaria Y que los demás valen menos porque no tienen nada Para empezar, ni siquiera eres millonaria ¡Muere! Ay, chavo, esta me vacuna Con permiso, mala Ya puse en su sitio la del frente Yo le agradecería Pero de verdad vivió con esa gente horrible Fue una mala época de mi vida Yo creo que esa mala época no la ha dejado atrás ¿En serio no quieres que te dejemos en la puerta? No, no, muchachos, es aquí cerca Vamos caminando, no se preocupen Muchas gracias, más bien ¿Tienes cita de chamba? ¿Ah, sí? Yo siempre estoy chambeando Aunque no parezca, siempre estoy chambeando Es más, ahora mismo, así como jugando Literalmente como jugando Le voy a vender una poliza de seguros a unos clientes ahí Te creo, te creo Tú naciste con el don del floro Y para vender lo que sea, es lo único que necesitas Así es Por eso te admiramos, Coqui Tú siempre sabes estar en el momento preciso Y no estar también nochjar no Música 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 ¡Suscríbete!